Llegó el buen fin y con él las mejores promociones en implementos precios especiales en pago de contado o meses sin intereses tenemos rotovator desde 1530 dólares precio de contado desvaradora 1275 dólares precio de contado aspersora desde 42 mil 742 pesos precio de contado o el paquete utensiles desde 241 mil 209 pesos a meses sin intereses así es que ya sabes llámanos o escríbenos